Y ahí te va, flaco condenado Si te vas, Dios te bendiga Márchate por el camino Que un día te marcó el destino Márchate, la vuelta será No habrá maldición de suerte Ni llanto que no es mi fuerte Ni clemencia, ya verás Nunca lograste engañarme Antes de dejar el nido Yo sabía que otro vestido Se enredaba con tu piel Y como soy tan violenta Le busqué leña a la hoguera Para calentar mi ser Con la mismita tijera Fuimos cortados los dos Tú tienes otros caminos Yo tengo nuevas veredas Que el mundo siga rodando Con el permiso de Dios Seguro que sí Con la mismita tijera Fuimos cortados los dos Fuimos cortados los dos Tú tienes otros caminos Yo tengo nuevas veredas Que el mundo siga rodando Con el permiso Con el permiso de Dios Con el permiso de Dios Yo tengo verdad Gracias.